Ayer le comentaba y el presidente de México advertía que México está preparado para cualquier impacto económico que pudiera derivar de esta situación. ¿Quién mejor para explicarnos el panorama y la realidad de lo que está por venir? El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Carlos. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues empecemos por contextualizar primero quién es Rusia actualmente en términos económicos. Rusia es la economía número 11 por volumen de su Producto Interno Bruto. Su deuda pública en el año 2020 fue de 250 mil millones de euros, prácticamente 290 mil millones de dólares, con una deuda que en proporción de su Producto Interno Bruto es del 30%. Rusia exporta principalmente hidrocarburos, más del 50% del total de sus exportaciones. La economía rusa representa el 8% de su Producto Interno Bruto y se estima que las reservas rusas que se tienen actualmente de petróleo representan el 5% aproximadamente de las reservas mundiales. ¿Cuáles son las sanciones a las que se ha hecho acreedor Rusia apenas en estos tres días? Suspensión de operaciones bancarias con los cuatro principales bancos rusos en operaciones cambiarias, congelamiento de depósitos de 27 personas muy importantes y empresarios rusos con depósitos en Estados Unidos y Reino Unido. El Tesoro Estadounidense amplió las prohibiciones actuales para cubrir la participación en el mercado secundario de bonos emitidos después del primero de marzo por el parte del Banco Central de Rusia. La prima exigida por los inversores para mantener deuda rusa, esos documentos que están en el mercado, pues ahorita subieron simplemente en dos días 3.5 más de tasa llamada de riesgo. Es decir, habría una depreciación muy fuerte en los valores de deuda ruso. Japón ha suspendido la venta de semiconductores indispensables para la industria electrónica de Rusia. Reino Unido suspendió los vuelos de Aeroflot hacia su territorio. Se va a restringir ya desde el día de hoy el comercio entre la Unión Europea y las regiones separatistas de Lugansk y Donext. Washington ha preparado una serie de medidas que incluyen la prohibición de que las instituciones financieras norteamericanas procesen transacciones para los principales bancos rusos y sus clientes. Y el gobierno alemán, a su vez, suspendió la habilitación del gasoducto Nord Stream, número 2, del Mar Báltico por el momento, por lo cual Putin debería cancelar acuerdos por miles de millones de dólares. ¿Qué es lo que más le afectaría a Rusia? Lo que está todavía pendiente de hacerse, que es lo que se teme por parte no solamente de los bancos europeos, sino por parte de los acreedores occidentales, que es la posibilidad de que se prohíba a Rusia el acceso al sistema de pagos mundial SWIFT. En México, usted seguramente está muy familiarizado con el SPEI. Haga usted de cuenta que lo vetan, le cierren el acceso al SPEI, es decir, hacer transacciones bancarias de depósitos, de pagos, de sus tarjetas de crédito. Pero algo similar es esta red financiera mundial que utilizan 11.000 instituciones financieras en más de 200 países. Eso aún no ocurre, pero pudiera tomarse esa decisión por parte, primero por parte de la Unión Europea y después por parte de Estados Unidos. Esto verdaderamente sí le pegaría durísimo a Rusia. Mientras tanto, lo que yo le mencioné a usted antes, no le pega tanto. Ahora bien, Rusia también cuenta con algunas defensas macroeconómicas muy sólidas, como son reservas internacionales abundantes, que son 635 mil millones de dólares. Algo así como tres veces lo que tiene México de reservas. En México, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, pues la elevación en el precio del barril de petróleo que se exporta, un millón 60 mil barriles al día, pues obviamente con una mezcla que llega a 92 dólares. Incluso la señora Rocío Nález lo celebró como si eso fuera para celebrarlo, puesto que no se da cuenta que lo que más importamos son derivados del petróleo. Nada más para que tenga usted una idea, mi querido Carlos, las exportaciones petroleras en un mes, como el de enero, que hoy reportó el Inegi, fueron de 2 mil 422 millones de dólares. Y las importaciones petroleras en enero fueron de 4 mil 601 millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit en la balanza petrolera, aún a pesar de los buenos precios, por 2 mil 179 millones de dólares. Así que también México le importa a Rusia 121 millones de hierro y acero, pero también fertilizantes nitrogenados como sal la urea y el superfosfato triple. Ahí es donde pudiera haberse afectado México en términos de los precios, de las importaciones que hacemos desde Rusia. Raimundo, con el gusto de siempre, en saludos de escucharte, gracias por la información que nos compartes, que tengas un buen fin de semana, te buscamos el lunes. Igualmente ustedes, como siempre también, un feliz fin de semana y hasta el próximo lunes. Gracias al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Y bueno, pues esta visión global de lo que representaría el impacto de este conflicto, que en este mundo globalizado todos estamos entrelazados, a lo mejor en términos geográficos está muy distante, pero en otros sentidos estamos sumamente ligados. Gracias. Gracias.